Las presas de Jalisco tienen 30% más de agua que el año anterior, pero todavía no llega el estiaje y ya comienzan a bajar. A diferencia de 2021, cuando la crisis de agua impactó en la zona metropolitana de Guadalajara, el lago de Chapala y las 22 presas que tiene el estado almacenan más de 9,315 millones de metros cúbicos de agua actualmente. Sin embargo, ha dejado de llover desde el pasado 20 de noviembre y entre esa fecha y durante todo el mes de diciembre comenzaron a bajar sus niveles. Chapala, por ejemplo, ha perdido 157 millones de metros cúbicos. La presa Elías Ayub de Estotipaquillo 138 y la presa Calderón, situada en Zapotlanejo con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos y que surta la zona metropolitana de Guadalajara, en el temporal pasado apenas llegó a 70 millones y en un mes ha perdido 7. Esta última fue el botón de alarma hace justamente un año para que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Siapa, iniciara con los tandeos que se prolongaron durante meses. El estiaje comenzará casi a finales del mes de febrero y entonces comenzará la carrera contra el tiempo hasta finales del mes de junio, cuando vuelva a llover. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.